Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más chicos de Jugando a StumbleGuys. Esta vez nos venimos con esta skin que parece un diablito color negro, Black Demon, no tengo idea cómo se llama. Pero bueno, vamos allá a jugar Abduction Avenue. Este es el episodio 41 chicos, wow, increíble. Ya llevamos 41 episodios chicos. Y sigo con la misma poronga, sin ganar coronas chicos. Se me hace tan difícil ganar. ¡Oh Dios, Dios! Dios chicos. Esta partida la vez pasada la jugamos, así que esperemos que... ¡Oh Dios! Bueno, bueno, pero eso me salió a pedir del Farabash. Vamos, vamos, quiero una luz verde. Quiero una luz verde, abdúceme. Llévame al Limbo. Llévame al Valhalla. Ok, vamos, creo que vamos un poco atrás. ¡Dios! Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. No, se nos fue, se nos fue chicos. Oh Dios, oh Dios, pero no se han clasificado aún. Esos sí, ya van, ya van con las trompadas. Toma. Pero yo no pego. Sí, yo no pego. Ellos sí pegan, yo no pego. ¿Por qué? Porque en mi genética no estaba a golpear. Pero sí que me golpean chicos. No, oh Dios. No. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que aún podemos. Vamos, 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 que aún podemos. No, 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 no. ¡Chicos, no, chicos! Bueno, empezamos para el orto, chicos. Vamos a otra ya. Muy bien, estamos cargando otro intento. Ya saben, la primera partida siempre es para calentar. Siempre es para ponernos farbash, ponernos a full en los deditos mágicos, chicos. Ahorita ya estamos calientes, así que tendríamos en teoría que pasarla. Yo sé que sí. Bueno, está en que sí y que no. Pero, ¿sabes qué es importante? Yo sé que lo sabes, chicos. ¡Así es! Suscríbete al canal en este momento, chicos. Apachurra ese botón que dice suscribirse. Dale like, por favor, amigo. Eso me ayudaría mucho. Amigo o amiga, por favor, suscríbanse. Y serán más guapos, chicos. Ya verás. Sí, si te suscribes, mañana tendrás una hermosura, pero bellísima, chicos. Ok, vamos con Tilefall. Esta partida es de pura suerte, ya lo saben. Así que esperemos que algunos chicos pasen antes para luego irnos. Oh, Dios, pero nadie logró encontrar... Bueno, muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Uy, uy. Toma. Uy, oh, Dios. Esto está feo. Esto está turbio. Bueno, este chico ya sabe dónde está todo, ¿no? Bien, chicos. No, vamos. No, vamos para adentro. Toma. No pude golpear a nadie, pero bueno. Hemos clasificado. Pero qué rápido clasificaron todos, chicos. Veo que hay muchos, muchos con ese skin del diablío. Hay uno rojito. Hay dos transparentes. Wow, esos de cristal se ven muy lindos. Qué bonitas skins, chicos. Qué bonitas cositas. Estas de Stumble, guys. Pero, ¿sabes qué? También me gustaría que hiciera más partidas donde yo fuera Pro Challenger y ellos no pudieran hacer nada. Ok, nos vamos con Ice High and Slips. Esta partida no me gusta. Esta partida me cae mal. En serio, se los admito. No me gusta. Me atormenta esta poronga que se desliza. Siempre nos vamos por la derecha. Esta vez nos vamos a ir por la izquierda. Tal vez algo cambia. Tal vez... Oh, Dios. Ya, ya, ya fue. Ya fue. Ya, ya la estoy viendo. Peluda. Bueno, no. No, aún no está tan peluda. Vamos rápido. Vamos rápido. Oh, Dios, chicos. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios, Dios. Chicos, estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. No, lo admito, lo admito. Oh, Dios. Bien. Creo que clasificamos. Creo que clasificamos. Sí, chicos. Oh, Dios. Dios, chicos. Hemos clasificado en octavo. Eso estuvo muy, muy cerca. Ok. Quedamos tres diablíos. Uno rojito, uno de cristal y uno negrito que soy yo. Yo soy el negrito sandulguero. El negrito sandulguero. Ok. Nos vamos con Hot Wheels Hostel. Esta partida tenemos tiempo de no jugarla, chicos. Espero poderla ganar y darles a ustedes una coronita que tanto se merecen. En serio, los quiero mucho por estar viendo esta poronga. Por todos los que han dado like. Por todos los que siguen mi contenido. En serio, chicos. Son lo máximo. Sin ustedes, nada de esto fuera posible. Así que los amo, chicos. Gracias. Ok. Muy bien. Vamos allá. Vamos allá. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. No sé cómo hice eso. Pero bueno. Vamos al verde. Vámonos al verde. Vámonos al verde rápido. Y aquí vamos. Muy bien. Hasta ahorita todo va bien. Todo es que no la pete aquí. Oh, Dios. Ya la pete. Ya la pete. Ya dije uno. Muy bien. Pasamos por el medio. Pasamos por el medio. Muy bien. Muy bien. No, no. No está bien. No está bien. Oh, Dios, chicos. No agarramos propulsores. No hay propulsores. Y este chico me está tapando el camino. Aquí sí. Este lo agarramos. ¡La fe! ¡La fe! No, la fe no sirvió. No sirvió para nada. Pero creo que ya uno se nos fue demasiado adelante, chicos. Y sí. Creo que la perdemos. Allá está el que ganó. Y bueno. Nos quedamos en segundo lugar, chicos. Así es. Estuvimos bastante cerca. Vamos a otra ya, chicos. Muy bien. Estamos cargando un intento más, chicos. Una por unga más de estas. En serio. Estuvimos bastante cerca de ganarla. Bastante cerca, chicos. Pero es que algunas veces tengo mala suerte. Bueno. No lo admito. Todas las veces tengo mala suerte, chicos. Pero ¿saben qué me gustaría? Tener buena suerte. ¿Y saben qué otra cosa me gustaría? Que se suscriban al canal, chicos. Denle en suscribirse, por favor. Eso es gratis. Y me ayudaría muchísimo para seguir haciendo contenido. Y que sigan riéndose de mí. En serio. No se rían de mí. Pero bueno. Ríanse de mí si quieren. Si se van a suscribir. Así que aquí vamos. Muy bien. Vamos con la montonazón. Oh, Dios. Oh, Dios, chicos. Dios, chicos. En serio, troné tanto. Chicos. No sé. A veces soy tan manco. No, chicos. Volví al inicio. No, chicos. Esta partida ya fue. Ya está cocinado el asunto. Sí, chicos. Está cocinado. Dios, chicos. Qué mal. Qué mal. En serio. Miren. Allá van todos los que se iban a pasar. Y yo no voy a pasar. ¿Por qué? Porque soy pete. Sí, soy un pete. No pude pasar, chicos. En serio. Lo siento mucho. No, chicos. Qué mal estoy jugando. Chicos. Vamos a otra. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Sí. Vamos a otra. Ya, chicos. Ya se clasifican. Y nos vamos de clavos. Vamos a otra, chicos. Vamos a un último intento. Muy bien, chicos. Le dije que era un intento. Le dije que era el intento final. Pero bueno. Este es el verdadero final. Esta la vamos a llegar a la final. Y la vamos a ganar. Yo sé que sí, chicos. Ya van a ver. Yo sé que sí, mis guapetones. Mis guapas y guapos que ven esta poronga. Ya van a ver. Le daré una coronita. ¿Por qué? Porque yo sé que podemos ganarla, chicos. Yo sé que sí, chicos. Vamos allá. Ok. A ver qué nos depara el futuro. Vamos a stumble. Y nos toca esta partida otra vez. High ice. High ice. Esta partida no me gusta. Ya les dije. Pero como que tengo un poquito más de suerte si me voy por el lado izquierdo. Vamos allá. Permiso. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos. En serio. Estoy jugando re pésimo, chicos. Estoy jugando re pésimo. Re pésimo. Pero no me rendiré. Never surrender. Never surrender. Oh, Dios. Tronó mi cráneo. Tronó. Tronó de una manera muy... ¡No, chicos! Nos hemos ido al vacío. Oh, Dios, chicos. No sé si voy a poder llegar a la final. En serio, chicos. Dije yo. Sé que sí. Tengo fe. Tengo la fe. No me iré. No me iré deslizable. Puedo chocar así. Y no tengo tanta oportunidad. Oh, Dios. No, no, no. Chicos, creo que aquí quedé. Sí, chicos. Un intento más. Un último intento, chicos. Hoy sí, hoy sí. Chicos, estamos cargando un intento más, chicos. Un último intento. Dios, esto está bien complicado. Está muy complicado ganar. En serio. Una partidita. Pero ¿saben qué? No es complicado que oprimas ese botón. Sí, chico. Yo sé que tú lo sabes. Chicos, chico que me están viendo. Yo sé que sabes qué botón. El botón de suscribirte, chico. Por favor, suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho a crecer. Así seré más guapo. Y tú serás más guapa o guapo también, chicos. Por favor, suscríbanse. También vamos a Floor Flip. La partida del desorden. Esta partida tienes que ir rápido. Porque si acachas esas plataformas ya muy, muy movidas. Ya fue. Ya no pasas. Y así es esto. Muy bien. Vamos. Vamos bastante bien. Creo que nos tendríamos que ir por acá. Por acá. Por acá. Muy bien. Vamos al ras. Vamos al ras de petearla. Y no la peteamos. Ya pasamos la primera parte oscura. La primera parte difícil. Ya la pasamos. Ya la pasamos. Ya la pasamos. Otros. 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 No sé ni cómo hice eso, chicos. Pero bueno, lo hice. Y así que hemos pasado esa parte fea. Uy, 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 uy. Uy, oh Dios. Oh Dios. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Muy bien. Vamos bastante bien. Creo que tenemos suerte. No, no la tenemos. No la tenemos. No la tenemos. Aquí, aquí. Oh Dios. Porque él sí llegó y yo no llegué. Ese es el problema. No, yo no llego. Yo no llego. Ellos sí llegan. Eso, eso no es justo. Aquí sí. Oh Dios, Dios, chicos. Chicos, chicos, chicos. Se está poniendo feo esto. Muy bien. Hemos pasado. No, 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 no. No quiero trompaditas. Y así es. Hemos clasificado, chicos. Nos vamos a la segunda ronda. Vamos allá. Oh Dios, oh Dios. Pero miren cuántos chavos guapitos están intentando pasar. Pero no lo harán. For me pocket. Oh, miren la banana. Miren la banana. Se clasificó la banana, chicos. Ha logrado clasificar. Oh, pobrecito. Ese chico no clasificó. Muy bien. Vamos nosotros a la segunda ronda, chicos. Eh... Oh Dios. La veo complicada. Porque... Eh... Tengo... Tengo la sensación... De que Stumbleguys me va a poner una partida horrible. ¿Lo ven? Una partida horrible. Cannon Climb. En donde todos son pro y yo soy manco. Y todavía me ponen atrás. Oh Dios, chicos. Esto no es justo. Pero sí. Hemos pasado ya la primera partecita. La primera partecita. Vamos por pocos. Vámonos con la fe. Vámonos pegaditos aquí a todos. Vámonos bien pegaditos. Ah Dios. Ya la perdimos. Ya la perdimos. No, no la hemos perdido. Oh Dios. Sí. Pero nos quedamos de este lado. Eso es bueno. Es bueno a medida de las cosas, ¿verdad? O sea, no está bien. Vamos mal. Pero... Pero... Está regular. Pero es que estos chicos golpean mucho. Aquí hay muchas trompadas. Muchas patadas. Y sí, chicos. La hemos perdido. Chicos, en serio. Lamento mucho decepcionarlos. Esta vez me fue para el orto. Me fue para el tulio. No pude ganar una poronga. Y solo llegué a una final, chicos. En serio. Creo que esta skin la tiraré. La tiraré a la basura. Es una poronga. No gano. Oh Dios, chicos. En serio. Lo siento mucho. Pero bueno. Así es esto. Hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho por verlo. Suscríbanse, porfis. No sean malongos. Suscríbanse. Denle like. Compártanme con sus amigos. Y si se ríen, pues ríense. No importa. Pero suscríbanse a esta poronga, chicos. Así que, bueno. Me despido. Pero no sin antes, como siempre, desearles. Que tengan una excelente Stumble Noche, chicos. Bye, bye.